Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal de New World Con las notas del parche 1.0.2 Y esto va a ser ya algo habitual, parece ser que todos los miércoles tendremos notas del parche O mantenimiento de New World, así que eso Será, parece ser que lo habitual, será a las 12 de la mañana y durará pues unas 5 horitas más o menos La semana pasada duró 7 horas, recordad que se terminó a las 7 de la tarde Si no recuerdo mal, o un poquito más Así que, lo dicho, esto va a ser habitual, tendremos mantenimiento todos los miércoles a las 12 de la mañana Así que pues apuntadlo en vuestro calendario para que la semana que viene nos pille desprevenidos Y nada más, recordad también, bueno, los de Youtube aún no lo sabréis Pero esta tarde a las 5, 5 y media, a las 5 y media, más que a las 5 Tendremos entrevista con el líder de Imperium Un clan de saqueadores que está en core Y que, bueno, la entrevista será a su líder, que se llama Alexa Y, bueno, va a ser una charla bastante entretenida Y hablaremos sobre Conqueror Blade y sobre New World Ya que también es un clan que estuvo también en Conqueror Blade Así que hablaremos un poco de los dos juegos, ¿vale? Puede ser algo muy interesante y seguro que va a ser entretenido Nada más, vamos al Dio A ver qué nos han traído la gente de Amazon en esta actualización 1.0.2 Vale, dicen por aquí Saludos aventureros La actualización de esta semana trae otra franja de correcciones de errores Además de sentar las bases adicionales para la próxima función de transferencia del servidor Muchos miembros de nuestro equipo siguen trabajando incansablemente Para garantizar que todos puedan encontrar un mundo al que llamar hogar a largo plazo Con la función de transferencia de personajes Tendremos más información sobre las transferencias del servidor cuando estén listas Y puede consultar el anuncio de nuestros foros para obtener los detalles iniciales Mientras tanto, puede encontrar la lista de correcciones de errores que hemos abordado a continuación Vale, aquí siguen dejando un poco en el aire cuando van a meter la transferencia de personajes Y esto deja mucho que hablar porque estamos a miércoles Habían dicho que, bueno, la semana pasada lo retrasaron a esta semana Y esta semana parece ser que está un poco todo en el aire Y que aquí dicen que están trabajando muy duramente en esta función de transferencia de mundos Bueno, transferencia de personajes y demás Entonces, intentaremos trabajar sobre esto, ¿no? Básicamente lo que han dicho Pero no dicen qué día vamos a tener esta transferencia de personajes Así que habrá que verlo, ¿no? Vale, luego ya recordad también que dijeron un poco Hay gente que lo está malinterpretando La frase que dijeron los de Amazon Que era lo de que no se iba a poder Cambiar un personaje al mismo mundo que tuvieras otro personaje Hay gente que lo está confundiendo Y está diciendo que si tienes, por ejemplo, un personaje en Core No vas a poder llevarte ese personaje al mismo mundo donde tienes ese personaje O sea, quiero decir, de Core a Bengodi No vas a poder traspassar otro personaje a ese servidor A ver, aquí hay que cogerlo un poco con pinzas Quiero decir, si tu personaje lo tienes en Core Lo más lógico es que puedas traspassarlo a Bengodi Pero si tienes, por ejemplo, un personaje en Core Y tienes un personaje en un servidor francés Y te lo quieres traspasar a Bengodi Obviamente no te va a dejar Entonces, yo creo, yo lo interpreto así Que si tú tienes el personaje en Core ¿Vale? Si lo tienes en Core Vas a poder llevártelo a un servidor español también A Bengodi, a Cabellan o donde sea No sé vosotros saber Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros Sobre la última actualización que traje De las transferencias de personajes Que tengo un vídeo hablando sobre el tema Pero yo pienso que sí O sea, yo pienso que un personaje de Core a Bengodi Sí que voy a poder llevármelo Sí que lo voy a poder migrar Pero bueno, no sé Hay gente que lo está malinterpretando Así que ya me diréis vosotros Que cómo lo veis, ¿vale? Cómo leéis o cómo interpretáis lo que dice Amazon Vamos al lío Misiones de facción Que van a tocar las misiones de facción Dicen Ajustamos las tasas de ganancia de influencia a lo largo del tiempo Para que continúe requiriendo un esfuerzo significativo A lo largo del tiempo Para convertir un territorio en estado de conflicto Eh... Vale Dice Se redujo significativamente La cantidad de aumento de influencia Con el tiempo para las facciones atacantes Esto se debe a un error Que encontramos en el que El aumento Se multiplicó mucho más rápido De lo previsto a lo largo del tiempo Eh... Vale Es verdad que a veces Las barras se llenan muy deprisa, ¿no? Y esto parece que lo van a reducir Dice También se eliminó la disminución de la influencia a lo largo del tiempo Para las facciones defensoras O sea Obviamente si los atacantes Lo van a reducir A los defensores también ¿Qué más cosas hay por aquí? Correcciones de errores Buah A ver Se solucionó un problema por el cual Los jugadores podían Reaparecer como un cadáver What? Eh... Cofre del tesoro de pesca del nivel 3 No se defendía después de ser enganchado Es otro problema que tienen De localización y campos de texto Bueno, aquí hay un montón de cosas A ver si hay algo interesante por encima Porque... Juego apuntaba a otro jugador Un efecto de curación en el momento exacto Parece que... Bueno Errores, ¿no? Muchos problemas Que están habiendo e-books y demás Espero que los vayan corrigiendo Estoy viendo a ver si hay alguna cosa interesante Dice también Correcciones de la IA ¿Esto qué era? Correcciones de errores generales Vale Esto de la IA Esto tal Que causaba que ciertos osos Reaparecieran más rápido de lo previsto Cuidado con esto, eh Cuidado con esto, gente ¿Lo de los osos os suena? Porque a mí sí La verdad Espero que esto lo hayan solucionado bien Porque Había gente que lo estaba aprovechando demasiado Se solucionó un problema Que causaba que aparecieran El doble de la cantidad prevista De jabalíes En el PDI De... Bueno Os suena, ¿no? Os suena también lo de los jabalís Correcciones de la tienda Se solucionó un problema Por el cual se podía pedir a los jugadores Que compraran un artículo En el que habían iniciado previamente El proceso de desbloqueo ¿La puta música está? ¿Me tiraste el juego ahora ya? Es más, mira Voy a ponerlo ahí Vale Pues eso, señores Eh... Problemitas que se han ido corrigiendo Aquí dice que se podía pedir A los jugadores que compraran Un artículo En el que habían iniciado previamente El proceso de desbloqueo En la tienda de juego Cuando intentaban desbloquear Otro artículo Inmediatamente después No sé Son cosas ¿Aquí hay algo de la guerra? Dicen Un problema por el cual El aspecto de la armadura Del guardián Justo no cambiaba de color En guerra Curioso Y poca cosa más Eh... Aquí un montón de Errores y soluciones Que han puesto Los de Amazon Eh... Os dejaré si queréis Sí, os voy a dejar El enlace En la descripción Por si queréis Echar un vistacito Y... Nada más Eh... Dejar un buen like Suscribiros Si queréis que siga trayendo Este tipo de noticias Y contenido De New World Nos vemos En próximos vídeos Y recordad que Estoy todos los días En directo En mi canal de Twitch Y en Trovo Nos vemos chavales Chao, chao Adiós